El Real España está atravesando por una grave crisis futbolística que los tiene como el peor equipo de la liga nacional. A pesar de las grandes inversiones en jugadores extranjeros y hasta en un técnico que se suponía que era los más top de la región, el equipo se encuentra último en la tabla de clasificaciones después de cuatro jornadas disputadas. El equipo dirigido por el mexicano Raúl Gutiérrez no juega nada, no tiene carácter y tiene mucha falta de personalidad dentro del terreno de juego, además de que tiene jugadores que parecen más luchadores que futbolistas. La máquina sumó su cuarta derrota consecutiva en el clásico San Pedrando ante el Maratón, en donde fueron superados por los verdolagas 2x0, siendo este el peor inicio de la España en su historia. Los saurinegros han recibido la cantidad de 10 goles en apenas cuatro jornadas y solamente han anotado cuatro goles, cosechando cero puntos. El potro Gutiérrez en reiteradas ocasiones dijo que esta mala racha no era para alarmarse, que en cualquier momento la crisis se iba a solventar, pero es la cuarta jornada y las cosas no pintan nada bien. El trabajo del mexicano está en la cuerda floja, posiblemente se ha destituido de su cargo, ya que el torneo anterior también fue un fracaso para la máquina, que si bien llegó a la final del certamen contra Olimpia, estos no dieron pelea y terminaron perdiendo la final. Se esperaba que en esta clausura la situación cambiara, pero ha ido empeorando, por lo que las próximas horas serán claves para definir si se marcha o se queda el técnico mexicano. Y bueno amigos, ¿ustedes qué opinan? ¿Se debe marchar el potro Gutiérrez? Comenten y recuerden suscribirse a mi canal, compartan este contenido con sus amigos, denle like al video y activan la campanita para que siempre estén informados de lo que acontece en el fútbol de la región.